buenas tardes a todos aquí estamos grabando en el condado el naranjo zona 4 del municipio de misco de la ciudad de guatemala todo este escondado el naranjo señores todo está al fondo y como vemos de este lado ahí está la hermosísima montaña esta es la tarde del día lunes 22 de junio del año 2020 y por este lado está el pasaje naranjo muy bien señores eso es todo y ahí está el volcán que se mira que tengan buenas tardes a todos y bendiciones